Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Aprovechando los calores veraniegos Esta tarde he estado cazando Entre la curva del cazador y el ascenso del peregrino Consiguiendo dos diamantes Espero que disfrutéis de los lances Tanto como he disfrutado yo Y sin más preámbulo, comenzamos Perrete y yo estamos aquí en la curva del cazador He escuchado de una llamada de jabalí Vamos a utilizar el reclamo A ver si nos contestan Vamos a mirar ahí en el sendrado Mira, ahí vemos uno, un nivel dos A ver si hubiera un otro Vamos a ver Mira, ahí vemos otro Mira, un nivel cinco, un nivel cinco Vamos a llamarlo Vamos a ir acercando Vamos a ver la distancia Lo tenemos allí Se nos ha quedado mirando Viene para acá Vamos a coger el 30-06 Apuntamos Tiramos y disparamos Ha caído Ha caído Le hemos dado el doble pulmón seguramente O corazón Ha caído Y vamos a recuperarlo Vamos a ir corriendo No nos importa No nos importa que el otro jabalí Nivel dos haya salido huyendo Atravesamos el sembrado Vemos ya la presión Cinegética Perrete viene a nuestro lado Cuando estemos más cerquita Ya le diremos que lo busque Ya nos va subiendo Las pulsaciones Venga, Perrete Búscalo Vamos, campeón Que lo tienes allí Que ya vemos el contorno Ya ha llegado Perrete Y vamos a recoger nuestro jabalí Nivel 5 Ya nos llama Perrete Diciendo que lo ha encontrado Vamos a ver Un diamante 148 Efectivamente Muy buen impacto La verdad es un animal bonito No tiene mucha puntuación Pero es un diamante Ahí Perrete no reclama la atención Vamos a elogiarlo Y os pondré Donde ha sido abatido Veis aquí En la curva del cazador Ahí ha sido abatido Nuestro jabalí Y vamos a mirar Por los prismáticos Por si viéramos Más animales En el horizonte Mira Allí tenemos Una hembra Tenemos otro macho No está mal Ahí vemos a otro Otro macho Con una buena puntuación Seguramente Nos va a dar un oro Nos vamos a arreglar Con el Solokin A más de 300 metros Respiramos Y disparamos Bien Le hemos impactado Y vemos que ya ha caído Vemos que ya ha caído Y vamos a A recogernos Le decimos al parrete carrestre Pero no No va a encontrar nada A esa distancia A la parrete Vete conmigo Vamos para allá Que nos vamos a pegar Una buena carretta Seguimos atravesando El sembrado No sé que estará sembrado aquí Pero bueno Es una zona de caza Como otra cualquiera Menos mal Que no destrozamos Las plantas Porque cuando vamos Vamos cazando En la época de caza Cuando vamos a la caza menor Evitamos cazar En zona de siembra Por el daño Que podamos hacer Seguimos corriendo Ya vemos La presión energética Ya vemos como La presión Se nos pone roja Cuando el corazón Se acelera Las pulsaciones No la presión Pero bueno Vemos como se nos pone Corradito Y vamos A ver si Si encontramos A nuestro animal Estamos guiando Por los gps Luego ya Iremos a A parrete Que nos busque Busca Pero parrete No Parece que No encuentra nada Vamos a acercarnos A donde estaban Los dos Los dos corzos La hembra y el macho Y luego iremos Hacia Hacia la izquierda Para recoger Al otro Voy a ver si veo Alguna huella No Han salido Venga parrete Búscamelo Vamos campeón A ver Si me dan cuenta Escuchamos Escuchamos la llamada La remercencia No nos busca Nada Parrete Venga parrete Vamos campeón Vamos a mirar Con los prismáticos Nada Vamos a seguir Corriendo Hacia el centro De la marcha De presión Energética Que allí estará Nuestro Nuestro Corzo A ver si Perrete No lo encuentra Y si no Lo tenemos que encontrar Nosotros Al antiguo Sanza Con Con nuestro GPS Venga parrete Ella está cerquita Búscalo A ver parrete Sigue buscando Ya sale corriendo Ya vemos El control De nuestro Corzo Mira que bien Como bonito Se ha quedado Un oro 72 Muy bueno Una muy buena distancia Más de 300 metros La verdad Que ha sido un Disparo Bonito animal Lo vamos a Disecar Que me gusta Toda la cuerna Y continuamos Cazando Escuchamos Hay una llamada De una liebre A ver si tenemos Suerte Y la podemos ver Cogemos Nuestros Prismáticos Y vamos a ver Si mira Allí está Allí está La liebre Corriendo Vamos a hacer El disparo Con Con la escopeta A ver Bien Ha caído Ha caído Nuestra liebre La verdad Es que un lance Muy bonito Un triple lance Son Son las jornadas De caza Que me gustan Que va todo Conseguido Venga Farrete Búscalo No que tenemos Que andar Buscar huellas Que también Es interesante Y bonito Pero estos Lances así Me gustan Mucho Una plata La verdad Que ha sido Un lance Muy 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 bonito Y vamos a seguir Cazando Vamos a ver El horizonte Ahí vemos Una hembra De corzo Seguimos Mirando Seguimos Mirando No vemos Nada Así que Ahora nos dirigiremos Hacia arriba Hacia el ascenso Del peregrino A ver Que encontramos Para allá Vemos Un lado No vemos Nada Y continuamos Con Con la caza Estamos En lo alto Del ascenso Del peregrino Y vamos A buscar Animales Entre El follaje Vamos a ver Y ahí tenemos Un ciervo Vamos a ver Vaya Un legendario Espero que no sea Un troll Tiene el acto De árbol Vamos a ir Desplazando Para ver Si le podemos Coger la paleta La juntamos La nos gira Y disparamos Le hemos impactado Sale corriendo Vamos a seguir Reírle Vamos a ver Vamos a ver Si corriendo Pero acá Ya ha caído Abatido O sea que Hemos tocado Un mon Yo creo que le ha dado Un poquito alto Pero bueno Un mon Hemos tocado Espero que no Nos penalice Por si hemos tocado También la vértebra Salimos corriendo Ya vemos El contorno Y vamos A recogerlo Escuchamos Otro ciervo Pero no Vamos a recoger Este nuestro A ver que puntuación Tiene 150 80 Un oro Raspadito Pero es un diamante Tiene una cuerna Equilibrada Y Hay por Dios Que no lo he desecado Lo he perdido Bueno En fin Os voy a poner el mapa Ves aquí Donde ha sido Abatido el jabalí El corzo La liebre Y aquí Donde ha abatido El ciervo Ves en la zona Entre el acecho Del peregrino Y la curva Del cazador Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima